Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y está relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relá, bien rela, rela, bien rela, que no te preocupes si no te apuedes Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo La cama, relajada, con mi cama, con mi cama, con mi cama, soy yo Así soy yo La cama, relajada, con mi cama, lively y Noании, reunida y